Bien amigos, pues bueno, nos encontramos en la calle Octaviana Sánchez, a la altura de entre Emiliano Zapata y Gavino Ortiz, donde pues hay una fuerte fuga de gas en este bombero, ya los bomberos, en este momento ya los bomberos están atendiendo la contingencia, afortunadamente pues no hay daños materiales, no se ha registrado ninguna explosión, al parecer nada más es controlarla y pues bueno, estamos a contraluz, obviamente estamos dentro del cerco de seguridad que han brindado las autoridades para contender, estamos viendo ya en la casa al parecer del ingeniero Luis Felipe, que pues que está siendo atendida, muy probablemente sí es la casa del ingeniero Luis Felipe Herrera la que está siendo en este momento atendida la emergencia de nuestro primo Ipi, afortunadamente pues nada más reportan la pura fuga, pues bueno hay que reportar igual, y bueno la seguridad pública, los elementos de protección civil están haciendo lo propio y están acordonando el área y no dejan pasar a nadie como debe como debe de ser, amigo no va a poder pasar eh y bueno ahí están ya retirando los tanques de gas, en este momento en la parte de arriba obvio hay mucha contraluz pero está a punto de caer el sol, en dos minutitos más ya nos dará la posibilidad de que el sol este pueda, pueda dejarnos ver allá al fondo, al azotea alcanza a ver las maniobras que están realizando los bomberos para evitar pues cualquier contingencia y desde luego las autoridades que han dejado, que han acordonado la zona, protección civil siempre atendiendo rápido las emergencias, tanto el carro tanque de bomberos como la unidad rápida, los vemos allá arriba, donde ya han metido las líneas de agua y están evaluando la emergencia, desafortunadamente pues bueno es en la casa de un primo pero pues para eso son los bomberos para atender cualquier tipo de contingencia y hoy en la zona centro hoy en la zona centro este se registra este esta fuga de gas que al parque afortunadamente no pues no pasó a mayores así que bien por la actuación de los bomberos de Jiquilpan y muy rápida como siempre muy rápida la actuación tanto de elementos de de protección civil y de este de ahora sí que la policía municipal donde este pues bueno ya quitaron ya quitaron los cilindros de gas era muy fuerte la fuga afortunadamente como fue en la en la parte de arriba cuando íbamos llegando se alcanzaba a ver la nube de gas LP de gas butano que está emanando pero afortunadamente no no hubo ningún chispazo que provocara el incendio aquí en la zona centro de Jiquilpan como siempre pues bueno ahorita que tengamos la oportunidad vamos a entrevistar al director de de protección civil y bomberos pero esa es la importancia de tener los vehículos en en buen estado los vehículos de emergencia que estén funcionando al 100 lo decíamos desde la administración pasada que se ocupaba el carro tanque ya hoy está trabajando hay que seguir insistiendo que ocupamos un carro tanque nuevo que ocupamos un carro tanque nuevo ya que este vehículo pues ya tiene muchísimos años de servicio en la ciudad de Jiquilpan y necesitamos hacerlo por los paisanos pero ahí en Estados Unidos ya estaban realizando la la colecta o parte de la campaña para hacerlo y pues bueno afortunadamente y bueno ya en este momento estamos escuchando que ya se controló la fuga en la casa del ingeniero Luis Felipe Herrera expresidente municipal de Jiquilpan y pues una fuerte fuga de gas que afortunadamente ya está controlada por los bomberos de Jiquilpan sin que haya habido pérdidas materiales simplemente la fuga de gas LP y afortunadamente los tanques los tiene el ingeniero Luis Felipe Herrera en la parte alta que esto permitió que el gas se esparciera y no se concentrara y ya que debido a la concentración de gas con cualquier chispa era más riesgoso que pudiera haber estallado afortunadamente ya está controlada este así que pues bueno es gas LP Mario la fuga de gas que se presentó afortunadamente este pues ya estuvo controlada y pues los bomberos rápido en la actuación si ya están recogiendo las líneas ahorita vamos a a entrevistar al director de protección civil de Jiquilpan donde pues bueno afortunadamente no pasó a mayores gran susto se llevó la familia Herrera hoy en esta tarde aquí en Jiquilpan y pues bueno me tocó reportar de mi modo así es esto del del ser reportero de querer informar de querer apoyar a mi pueblo y aquí andamos hoy gran susto se lleva la familia Herrera en su casa donde una gran fuga de gas se alcanzaba a ver la nube de de gas afortunadamente pues no no hubo mayores se evacuaron a los vecinos de esta casa del ingeniero Luis Felipe y pues ya fue controlada fue controlada gracias a protección civil debo decirlo gracias a protección civil la rápida actuación y lo rápido que atendieron y que llegaron tanto lo que viene siendo el mando único y tránsito también acá vemos los elementos en la esquina cortando la circulación y los vecinos cercanos fueron ya evacuados ya en este momento pues ya no representa mayor mayor riesgo y este pero vaya susto se sacaron este hoy en esta tarde en la casa del ingeniero Luis Felipe Herrera expresidente municipal de Jiquilpan conocido por todos y pues desde luego vecino y familiar ver la fuerte fuga de gas y pues bueno ante una fuga de gas tan fuerte este pues si lo mejor es es evacuar y afortunadamente no llegó esta concentración de gas a ningún piloto a ningún a ninguna parte ya los bomberos van a vaciar ahorita las líneas van a estirarlas y van a hacer pues lo necesario para estar otra vez teniendo el equipo listo para para atender otra emergencia afortunadamente repetimos no pasó absolutamente mayores a mayor problema más que el susto que se lleva hoy la familia Herrera aquí en Jiquilpan y pues bueno somos muchos diría diría yo así que pues hoy hoy mucho mucho susto diría yo que se llevó Yadira su hija y hasta mi prima la Mari que por acá andaba también y todos tuvieron que salir corriendo ante la inminente posibilidad de estallido de estallido el tanque la gran ventaja la gran ventaja como repito los tanques los tiene en la parte alta de la azotea en esta especie de de mirador que tiene el ingeniero y este pues hay que tener cuidado en este tiempo de calor recordemos que ya o a partir de pues ya prácticamente lo está sintiendo así que pues todo 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 hay que tener mucho cuidado los metales este pues que sufren algún golpe con el calor se se dilatan y puede ser que se haya que haya que haya habido problemas afortunadamente todo todo bien todo bien y pues solamente susto gran susto que pues nos llevamos todos los vecinos porque prácticamente llegaron todos los cuerpos de emergencia tu servidor andaba trabajando dentro en el estudio y de repente pues este escuchamos mucho movimiento policiaco y pues todo el mundo a salir que pasó porque no se iban las sirenas generalmente la escuchas que pasa y ya este sale pero en esta ocasión no en esta ocasión se quedaron muy cerca entonces dices ah caray que pasó así que pues salimos y vimos a la familia corriendo asustada pero bueno afortunadamente ya no más el susto se veía como una especie de humo pero no era humo era era realmente el gas incluso al principio del video vas a poder ver esa gran concentración de gas y pues bueno ante esas fugas de gas pues los bomberos también están capacitados altamente capacitados y este pues ya todo todo listo gran susto que se llevó hoy la familia Herrera en Jijipan esta sería la parte y pues ya ahora si a mover los vehículos de emergencia para y y pues estar listos para la siguiente contingencia buen trabajo también de tránsito municipal cerrando la calle para evitar cualquier cualquier contingencia y pues desde luego pues ahí están salen muchachos vale así que pues bueno atendida para que toda la familia Herrera que haya visto el video pues bueno nada más un gran susto se llevó hoy la familia Herrera de aquí de Jijipan y pues hoy no van a poder cocinar hasta que arreglen otra vez el gas pero bueno no creo que con el susto vayan a querer cocinar el día de hoy así que pues ya todo todo bajo control y a seguirle a seguirle los muchachos que arriesgan arriesgan la vida hoy si realmente los vi en ese gran riesgo de de detectar la fuga rápida y y poder atender así que pues enhorabuena enhorabuena a los muchachos de protección civil Jijipan que pues solo quedó en eso en susto solo quedó en susto y pues nos dedicamos ya a la labor de informar de hacer y pues ya hoy ya quedó controlado y ahí van las unidades de regreso a la base y ese es el carro tanque que tenemos orgullosamente ya ha dado tanto servicio a la población ya hay que ir juntando para para tener el siguiente el siguiente las unidades ya listas solamente el susto los vecinos regresamos a las actividades normales gracias a digo de parte de la familia la fuga de gas como estuvo en la azotea no se podían dar cuenta porque hasta que bajó el olor entonces dentro de la habitación o dentro de la casa no se podía dar cuenta del olor y pues bueno van a regresar obviamente el carro o tanque de bomberos no puede dar vuelta en cualquier esquina así que si tú lo ves en sentido contrario pues bríndale las facilidades bríndale las facilidades hoy ya quedó nada más el susto y pues bueno desde luego este todo todo ya en orden y pues regresamos a la normalidad gracias gracias a nombre de mi familia a protección civil a seguridad pública al departamento de tránsito gracias muchachos la siempre y oportuna respuesta soy Carlos Flores desde Jiquilpan Michoacán reportando para el mundo y desde luego invitarte que si los ves a los vehículos de emergencia que alguna vez tengan que meterse en sentido contrario debes de entender esa parte que el camión de bomberos es muy grande y le cuesta mucho trabajo dar las vueltas sobre todo en calles y en avenidas pequeñas así que pues ahí está van a tener que salir toda la calle en sentido contrario pero ya afortunadamente pasó no hubo daños materiales solamente un gran susto tanto el ingeniero Luis Felipe donde quiera que se encuentre allá en pues en el camino no sé en la universidad de la ciénega es hora todavía laborable y este pues gran gran susto pero bueno ahí está así que Carlos Flores desde Jiquilpan Michoacán para el mundo recuerda fotografía video y pues este mundo periodístico así que comparte 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 y nos vemos saludos a toda la familia que seguramente también verá el video o que ya lo estaban viendo también vámonos hasta la próxima saludos a la distancia